¿Qué es la filosofía argentina? 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 Es decir, en 1805, un americano que también bien conocía, que se llamaba Ford y de apellido, le regalaba el grano, en 1805, un libro donde estaba la despedida de Washington al pueblo americano en 1786, cuando termina el segundo mandato. Y le proponen a Washington un tercer mandato consecutivo. Y Washington fundamenta en esa despedida por qué no tiene que haber tercer mandato consecutivo, por qué la dimosión se necesita, una limitación, una renovación en el poder. Donde Washington, siendo un precedente, que sin que se incorpore todavía a la constitución estadounidense, que son solo dos periodos, como se incorporó después, en cierta medida del siglo XX, estableció una tradición o una fuente, una fuente, una fuente fuerza institucional. De grano, esto que siempre lo había leído en inglés este libro, lo lleva consigo a su campaña al paraguas, que lo tenía medio traducido al castellano, hasta que hizo derrota de la batalla a Tampari, le hizo perder. Todos los papeles. Vuelve a hacer una traducción después de la batalla de Tucumán y Salma. Y la completa con la ayuda de un médico escocés, que era su médico personal, que le ayudó en alguna parte de la traducción, que Belgrano no terminaba. Bueno, entonces, y la idea de Belgrano, como él mismo, en las notas que va anotando, es que, ¿no es cierto?, la nueva república tenía que mirar Washington y su legado. Todo esto es antes que después, ¿no es cierto?, el avance en torno a la convocación de Tucumán, una tendencia más monárquica. Pero Belgrano, claramente, claramente, ¿no es cierto?, toma este libro. Pero la traducción de Belgrano se redista en 1902 y la editorial le encarga a Bartolomé Míster, el ángulo de estudio introductorio de António. Pero, cito esto de Belgrano, ¿no es cierto?, y Washington, con la admiración de Belgrano por Washington, y la idea de la limitación del poder que Belgrano, ¿no es cierto?, proponía, porque sí, digamos, la articulación de estas coincidencias, ¿no es cierto?, la historia en general no le pone la lupa como vamos a hacer ahora. Hoy, vamos a tener, ¿no es cierto?, dos expositores, Patricio Houston, que está acá, en cierta piqueta, politólogo, un cierto experto en la historia política, que va a apuntar este tema, ¿no?, es decir, cómo Artiga, fundador del federalismo, el amigo Plantech, en realidad, seduzne, ideológicamente, en el modelo de Estados Unidos, y en libros de autores norteamericanos, o sea, también su secretario, para elaborar todo su pensamiento y todo su idea. Después, Felipe de Laval, ¿no es cierto?, quien, un gran experto en todo lo que son relaciones económicas internacionales, ¿no es cierto?, de la Argentina, que nos va a dar una visión más global, ¿no es cierto?, sobre todo este tema, del relacionamiento entre Argentina y Estados Unidos, en las últimas décadas del siglo XIX, en la primera década del siglo XX, contando también, ¿no es cierto?, esto que está con la tesis central, ¿no es cierto?, en estos seminarios, los momentos de convergencia entre Argentina y Estados Unidos en este país. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!